En víspera de la visita del Papa Francisco a Cuba, continúan los problemas relacionados con la construcción de iglesias a lo largo de la isla, incluyendo una en La Habana que llevará el nombre del Papa Juan Pablo II. Roxana Romero tiene la información. Esta es la localidad donde será construida una iglesia católica que llevará el nombre del primer pontífice en visitar Cuba, Juan Pablo II. Pero como otros proyectos de construcción en la isla, este también se ha visto interrumpido debido a los numerosos problemas a los que se ha enfrentado durante más de un año. Mario Caballero es el jefe de obra de este y otros proyectos a lo largo de La Habana. El trabajo está un poco flojo y los tengo en otra iglesia trabajando. Por problemas de los equipos, que el que lo mandaron se nos rompió y no hemos terminado. Va a entrar un burdo que es el que tiene que arreglarlo del terreno, ya va a empezar a hacer lo que es la cementación de la iglesia. La iglesia de 384 metros cuadrados está ubicada en el municipio de Habana del Este, en la calzada de túnel y la calle Cuarta, en el reparto Guiteras, y se comenzó a construir en junio de 2014 con el fin de atraer más fieles. Según los obreros asignados a este proyecto, los residentes del barrio esperan ansiosamente la terminación de este proyecto. Porque todo el mundo viene a preguntar cuándo se termina la obra. ¿Por qué? Porque la sociedad alaca necesitaba este proyecto que iba en Bahía, la iglesia del barrio. En el pueblo de Sandino, en la provincia de Pinar del Río, también está medio construir la primera iglesia de su historia. Ese plan de construcción lleva 56 años esperando. Desde que Fidel Castro tomó el poder y Cuba se convirtió en un estado oficialmente ateo. No fue hasta la visita del Papa Juan Pablo II a la isla en 1998 que las relaciones entre el gobierno cubano y la iglesia católica empezaron a normalizarse. Roxana Romero, Martín Noticias.